No hay problema. Oigan. ¿Qué pasa? No hay problema. No hay problema. Puedo ir a la parte de esta parte. ¿Verdad? No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¡Mira las cojones! Pasó cabecinha, ¿no? Pinche... mono ¡HAPPY HAPPY 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 HAPPY! ¡Esta es la run! ¡Gash! ¡Momento Clipper! Ahora le arras, mira, le arras 4, 3, 2, 2, 5, 3, 2, 2, 4, 3, 2, 2, 5, 3, 2, 2, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 7, 2 ¿Qué hizo tu boca? No es nada... ¡H SEO! ¡HOLYホit! ¡HOLY SHIT! Dale Jink! ¡HAPPY, mulocken! ¡Les F banking rápido! ¡NAC Goodbye HAPPY! ¡H như thế queulsive!